Quiero amarte más allá de lo real. Decirte mil cosas sin necesidad de hablar. Quiero decirte mucho pero temo decirte poco. Quiero entregarte todo mas no de golpe sino poco a poco. Decirte que mi cariño es más que un verso o una palabra. Que mis sentimientos van más allá de un beso o una mirada. Que sepas que las cosas del amor no se dicen solo con palabras. Amar es entregarlo todo con la fuerza que el poder alcanza. Quiero acariciarte con el viento. Entregarte un poco de lo que soy. Quiero fundirme en tu mirada saber que todo por ti lo doy. Siente que es verdad lo que digo. Que mis sentimientos se envuelven tu ternura. Mas no me juzgues por la envoltura. Quiéreme por lo que soy. Quiéreme por mi contenido. Sé que hoy no digo todo lo que siento. Y que mi alma calla algo de verdad. Simplemente te diré una cosa. La vida entera. La vida entera te quisiera amar.